qué tal amigos cómo están estoy seguro que muy bien bueno en este vídeo les voy a enseñar las instalaciones y donde fabricamos los trailers de la marca GP estos trailers son de viga de aluminio 100% usamos tornillerías de acero inoxidable usamos tape reflector doble luz a los costados y doble luz en los cruzantes porque usamos doble luz una es estática y la otra lo usamos para las direccionales o las señales como decimos algunas personas hoy estamos fabricando uno de 30 pies viga 6 y medio con capacidad para 12 mil libras usamos ejes de torsión que son muchos mejores tiene más resistencia que los ejes de muelle estos son los ejes que nosotros usamos todo tipo de gomas especial para trailers acá tenemos algunos que ya están casi listos para el mercado tenemos ahí algunos ya ya casi terminados y por acá tenemos otros más acá afuera que están esperando ya para para que vengan por ellos usamos luces ld sumersibles pueden entrar al agua sin ningún problema usamos tape antes deslizante negro esto es que mucha gente tiende a muchos dueños de botes tienden a pararse en los trailers y todo lo que nosotros hacemos es para que ellos no se delicen usamos los guardafangos diamantados que se delicen bastante bonito porque a los clientes les gusta mucho esto y así que eso es lo que le estamos poniendo a nuestros trailers cualquier duda cualquier cosa que quieran saber dejen un mensaje siéntanse en la libertad de preguntar lo que ustedes quieran acerca de los trailers nosotros con muchísimo gusto le vamos a atender yo trataré de explicarle lo mejor posible que sea para que ustedes tengan una información bastante más precisa y despejen sus dudas sobre los trailers muchas gracias por su atención vamos a seguir subiendo más vídeos después voy a subir otros vídeos donde pues estamos haciendo otras cosas reparaciones y cómo se mantienen las gomas cómo se mantienen los los rogamientos de los trailers vamos a tener muchas cosas así es que nada espere más vídeos que vamos a seguir estando en contacto con ustedes